Hola, mi nombre es Erika y yo vengo de Estados Unidos, de Nebraska, para estudiar este semestre en Cali. Yo vengo por ISEP y estoy en mi séptimo semestre de Sociología. Aquí en la ISEC, en mi carrera, me he sentido súper acogida y también mis profesores y la directora de mi carrera también siempre me apoyaban en todos los estudios y yo he tenido la oportunidad de hacer varias salidas de campo y actividades en la comunidad y eso para mí ha sido como una ventaja en mi profesión para poder estar en la comunidad y conectándome en lo que voy a hacer en el futuro. También en la ISEC tienen una prioridad para los estudiantes y hay una cultura aquí muy fuerte por lo académico y siempre hay actividades para que los estudiantes puedan disfrutar en sus momentos libres y también teniendo la ISEC en una zona muy segura de la ciudad ha sido también una ventaja para mí y que es una zona muy segura y hay varios restaurantes, sitios para dar paseos y en general ha sido una experiencia súper agradable para mí y os recomiendo a todos.